Esta historia no tiene princesas No hay dragón al que vencer Sin secretos ni falsas promesas No hay hechizo que romper Solo música en las penas Compartir la vida en un café Sentir que se estremece la fuerza Multiplicar por cero perder No es un cuento pero lo parece Ogros hienas y el diablo a tus pies Hay manzanas envenenadas Pero no hay besos que te hagan volver Solo rabia y seis cuerdas No hay descanso hasta vencer Ya no aprietan las cadenas Paso al frente y a correr No hay descanso hasta vencer No hay descanso hasta vencer No hay descanso hasta vencer Solo música en las penas Compartir la vida en un café Compartir la vida en un café No hay dragones ni princesas Renaciendo una y otra vez Renaciendo una y otra vez Renaciendo una y otra vez Música Gracias por ver el video